Feministas. Se dice que no siempre se maquillan, que no les gusta usar lápiz de labios, que a veces se rapan la cabeza a un lado o se pintan el cabello de colores, que casi nunca se depilan y que pueden tener bigote. Se dice que no siempre parecen mujeres. No se equivocan. Nosotros también podemos ser los feministas. Los que queremos menos prejuicios y más igualdad. Los que apoyamos la lucha de todas las mujeres por tener un mundo más justo, un mundo sin miedos. Un mundo en el que todos consigamos nuestras metas sin hacerle caso a los estereotipos. Un hombre puede y debe ser feminista porque no creemos en moldes ni roles predeterminados. Feminista es todo aquel que busca la igualdad de derechos entre un hombre y una mujer. En este Día de la Mujer no queremos robarles protagonismo porque la lucha es de todos. Solo queremos que sepan que ni hoy ni nunca van a estar solas. Juntos siempre seremos más que fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias!